Bien mis amigos, volvemos con mucho más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión Hecho para ti, seguro que sí, nosotros por supuesto vamos a continuar con más del maravilloso mundo deportivo Y antes de continuar queremos colocar a tu disposición, lo estás viendo en pantalla en nuestras vías de contacto Nuestro correo electrónico idiomadeporte.tv para cualquier sugerencia bienvenida a través de nuestro correo electrónico También estamos en el Twitter como arroba idiomadeporte.tv, tenemos nuestro grupo en el Facebook Estamos en todas las redes sociales Alberto Y además de eso, si ustedes desean ver nuestros programas en reposición a través de internet Pueden buscarnos en YouTube con la palabra Idioma Deporte TV Van a accesar a nuestro canal y a todos nuestros programas Efectivamente, amigos ayer se dio inicio hablando de baloncesto Se dio inicio a la campaña 2012 de la LPB, la Liga Profesional de Baloncesto Venezolano En dos plazas, ayer se vivió lo que fue la máxima emoción del baloncesto venezolano Estamos viendo en el Luis Ramos de Puerto La Cruz, en el complejo Simón Bolívar en el oriente del país Como Marinos Anzuategui recibía el trofeo temporada 2011 Que los acredita como monarcas actuales de nuestro básquetbol Imágenes del partido entre Gaiteros del Zulia y Marinos de Anzuategui Por supuesto el equipo local haciendo valer la localía Veíamos a Axel Sucre en el poste corto anotando Luego uno de estos canastos bien pero bien interesantes Ayer Devon Harding, aquí lo veíamos en pantalla, el norteamericano al servicio de Marinos Fue el mejor por parte del acorazado oriental Ante un Gaiteros del Zulia que fue la sorpresa Hay que decirlo de esta manera 88 por 84 Esforzándose al máximo el cuadro oriental Para llevarse la victoria Aquí vemos al capitán zuliano Francisco Centeno Anotando y por supuesto Algunos de los pasajes de este encuentro, Alberto Bueno, muy difícil inicio de temporada Para el equipo Gaiteros del Zulia Enfrentarse al campeón luego de venir de una temporada si se quiere desastrosa Para el olvido Se comienza perdiendo Pero sabemos, tenemos fe en que los jugadores de Gaiteros del Zulia No van a perder el ánimo, las ganas de triunfar De ganarle al equipo de Marinos Y vendrán otras oportunidades El jugador Donald Sims, el jugador norteamericano importado de Gaiteros del Zulia Quien se comprometió con mi persona a dar todo de sí para ganar en esta temporada Anotó 22 puntos Con quien tenemos una entrevista además es con el norteamericano Ian Jones Quien anotó 16 puntos en el juego de allá Vamos a ver la continuación Zulia, el señor Ian Jones Señor Ian, bienvenido a idioma de deporte ¿Cómo se siente estar en Maracaibo por primera vez ahora mismo? Lo amo, es una ciudad hermosa Juegan buen básquetbol, tienen un buen equipo Tengo un gran coach Estoy muy emocionado ¿Cómo ve ese grupo de gente, de jugadores ahora mismo? ¿Cuál cree usted que vaya a ser el resultado de esta temporada con Gaiteros del Zulia? Creo que vamos a ser un equipo de quiebres rápidos Vamos a jugar bastante defensa Y tenemos muchas armas en la ofensiva y en la defensa Creo que estamos bastante bien ¿Cuál cree usted que sea el arma más importante de la ofensiva para Gaiteros del Zulia este año? O adentro, afuera, como siempre Ir adentro primero y afuera después Mucha ofensiva y nuestra defensiva va a ganar Los quiebres rápidos en la ofensiva van a ser muy importantes para nosotros ¿Están practicando ese tipo de jugadores ahora mismo? Estamos acondicionándonos mucho Mucho correr Mucho de quiebres rápidos Cuando usted dice acondicionarse Usted es un jugador americano Normalmente los jugadores americanos Vienen lugares más fríos que Maracaibo Este es un lugar muy caliente ¿Cómo se siente con el clima ahora mismo? Bueno, yo vivo en Florida Es casi lo mismo La primera semana fue dura para mí Por el calor y la humedad Pero después de una semana me acostumbré a esto Y es bueno porque nos ponen mejor forma Y cuando venga el aire y todo comience Vamos a estar mejor ¿Usted cree que este calor pueda mejorar su forma aquí Maracaibo? Sí, definitivamente lo va a mejorar Para correr en el calor hace falta muy buena forma Cuando tengamos el aire acondicionado Todo va a ser mejor Queremos darle una gran bienvenida a Gaiteros del Zulia Y desearle la mejor de las suertes Y por favor pedirle que envíe un mensaje A todos los fanáticos de Gaiteros del Zulia Que quieren que este año Gaiteros sea campeón de nuevo Estamos trabajando duro Muchas gracias por traerme Me encanta aquí Y les vamos a dar un buen show Gracias hombre Bien, aquí teníamos entonces Ayan John del Norteamericano Puesto 2 del elenco de Gaiteros del Zulia Ayer debutando con 17 unidades Ante el elenco de Marinos de Anzuategui Y bien importante también la labor de Leon Rogers Ayer por parte de Marinos Máximo anotador del encuentro Con 20 unidades por el equipo de la Corazada Oriental De igual manera Oscar Torres Siempre es un plus para el elenco de Marinos Contar con nuestro segundo jugador en la NBA Ayer anotó 16 unidades También el grillito Vargas Uno de los recién llegados Junto con Miguel Marriaga Al cuadro de la Corazada Oriental También tuvo una grata actuación Por parte de Gaiteros Como lo comentaba Alberto Donald Sims El norteamericano finalizó con 22 unidades De igual manera Francisco Centeno El capitán Zuliano Con 22 Y el norteamericano Ayan John Ayer que veíamos en pantalla Con 17 Es muy temprano para dar una lectura Sobre Gaiteros del Zulia Sin embargo Consideramos que Esta temporada será Para reivindicarse con su afición Para volver a enamorar A ese fanático Y definitivamente Esperar Que puede O que puede Aspirar Este cuadro Zuliano Se observan ganas En lo que es el equipo técnico En lo que son los jugadores El compromiso De este año No repetir La temporada pasada Y esperemos Que Que la gerencia Del equipo Gaiteros del Zulia Sepa invertir En esos jugadores Que tienen en este momento En la plantilla Utilice el talento joven Que es muy importante Ese semillero De jugadores de baloncesto Para tener un equipo Competitivo En el estado Zulia Y sobre todo Esperemos que no afecte Las declaraciones dadas Por Alirio Camarón Romero Ex presidente Del equipo Zuliano Quien dieron una rueda de prensa En días posteriores En la ciudad de Maracaibo Donde asegura Tener argumentos sólidos Para volver a tener La mayoría Del paquete accionario En otros partidos Ayer Porque no solo Gaiteros y Marinos Se enfrentaron En el inicio de la LPB Ayer Los Gigantes de Guayana El equipo dirigido Por Cal Herrera Allen Superó ampliamente 93 por 64 A las Panteras de Miranda De Bob Abreu Hay que destacarlo Del grande liga venezolano Accionista mayoritario Por supuesto Dueño Del elinco felino Ayer Definitivamente Una Una gran jornada La que se vivió En el Hermana González De Puerto Ordaz Por supuesto Blake Walker Fue el máximo anotador Con 17 unidades Por parte De los Gigantes Seguido del centro Andrew Philly Quien anotó Hasta 12 puntos Y 8 rebotes Siendo actor fundamental En la victoria Del elinco De los Gigantes de Guayana Por el equipo felino Capitalino Tenemos que el señor Víctor David Díaz Fue el mayor anotador Con 15 puntos También El eterno El eterno Sin duda alguna Víctor David Aún no está cerca Del retiro El mismo lo comenta Y bueno Las Panteras de Miranda En una etapa de reconstrucción Tendrán que esperar Que pueden dar De ellos En esta temporada Hablamos ahora De NBA Tenemos que Los Spurs Se impusieron Ante los Hornets 93 por 81 Sí señores Esto en torno A lo que fue El baloncesto De la NBA Amigos vamos a hacer Una pausa Pero antes Como siempre Tenemos para todos ustedes No lo podemos abandonar Sin la frase del día Vamos a verla A continuación en pantalla Dice así Para todos ustedes En un momento dado Estaba jugando también Que incluso Daba risa Bueno ¿Qué les parece? Roger Federer Rafael Nadal Novak Djokovic O Fernando Verdasco Español ¿Quién lo diría Alberto? Yo creo que la persona Que dijo esto Mantiene una línea De este tipo de comentarios Y tiene un muy buen Primer servicio Sin duda alguna Ya que vemos Que son tenistas Con ustedes Ya volvemos En la próxima parte Esto es Idioma Deporte ¡Gracias! ¡Gracias!